muy buenas claneros como estamos en el vídeo de hoy vamos a ver un ataque que le han hecho al mejor jugador de mi clan lo tiene todo totalmente gemeado de hecho se ha gemeado ya toda la actualización y los ataques que hemos visto con los nuevos hechizos y eso son gracias a él si es martín si estáis pensando ya en él vamos a ver un ataque vimos un ataque que me hicieron con seis golen a mí el otro día resulta que esta vez la han atacado con siete golen a martín fijaros aquí está buen ataque que me han hecho siete golen lleva seis en el ejército y uno también en el castillo el clan ya me decían a mí aniquilo porque lleva cinco goles no crees que son muchos y cuando ya vi el ataque de seis golen digo dios mío seis golen lo que tienen que tanquear y ha visto este siete golen una bestialidad increíble bueno deciros que toda la base no la tiene gemeada he dicho me he confundido tiene la actualización gemeada vale así que bueno de todas maneras sólo le quedan los muros y los héroes por subir vale así que venga vamos a darle a la repetición porque fijaros lleva dos golen que lanza aquí un hechizo de salto aquí con más golen por esta zona fijaros porque no tiene desperdicio ni si ya lo estáis notando pues también estoy un pelín ronco todavía ya me estoy curando pero todavía estoy ronco así que bueno la base de martín está abierta por arriba el jugador lo aprovecha para lanzar dos golen aquí lanzando colen en otra posición ya mete otros dos aquí y aparte el castillo y el clan que lleva el séptimo gole mago y arquera vale el castillo del enemigo está todavía al 4 así que no lo han donado el mago al 6 de todas maneras mete rey reina al 40 va avanzando bastante bien fijaros ya y por aquí hay cuatro golen aquí y dos aquí dos golemitas aquí está saliendo castillo el clan mete un tercer salto todavía le queda un cuarto salto por lanzar y fijaros cómo va a por todas realmente ya ha caído ahí el rayo para matar al castillo el clan no lo ha hecho bien porque le han quedado unos magos vivos pero bueno por arriba está tanqueando bastante bien este golen fijaros como el mago se va va a destruir la ballesta y está entrando el golen ya aprovechando el salto el rey en el centro ya con la habilidad está haciendo añicos todo y va por el rey ahora vamos a ver vale vuelve al centro lo que le están tanqueando perfectamente los cinco rayos de la torre infierno sea no está bien y casi estaba pillando ya por ahí un maquete pero bueno al final el rey le está dando al ayuntamiento se desvía un poco hacia la trampa de esqueletos siguen avanzando fijaros cómo absorbe casi casi todo el daño los golems y el rey pues bueno al final consigue tumbar el ayuntamiento casi casi al último toque y también le ha ayudado mucho el daño de salpicadura de los golems vale cladero y ya termina la repetición porque no quiere que maten a su reina un 66% en liga campeón 1 que se encuentra el atacante le hace siete copitas a martín en campeón 2 una brutalidad y estoy bueno estoy empezando a pensar que siete goles la verdad que tanquean muchísimo y hace que sólo llevando 14 magos vale pues esos magos no mueran y te arrasen toda la base cladero y te arrasen toda la base cladero la verdad es que es muy muy guapo este ataque me ha gustado bastante y lleva tres saltos y con todo y eso no ha utilizado el cuarto salto o sea ni hechizos de hielo o sea de congelación de rabia ninguno sólo exclusivamente saltos y rayos y vamos a ver con los hechizos de bueno los hechizos oscuros cómo son las estrategias a partir de ahora bueno que la generos yo me despido un ataque buenísimo de martín ya sabéis que vosotros también me podéis mandar vuestras repeticiones a aniquilo gamer arroba gmail punto com vale ahí ese email lo leo muy muy a menudo y casi siempre os contesto vale así que bueno yo me despido aquí os dejo con el ataque de 7 golen nos vemos en el siguiente suscribiros si no lo estáis porque todos los días vídeos de caso clang y nos lo pasamos genial y como siempre a por todas